Las autoridades de tejido social dicen que uno de los ejes de este plan es mejorar el tema de la prevención y el acceso a oportunidades de los jóvenes en las zonas donde antes había altos índices delincuenciales. También señalan que esta es una medida para combatir la exclusión. Desde el lanzamiento de la fase 2 del plan control territorial, estrategia de seguridad que ha dado resultados históricos en la reducción de homicidios, el gobierno se encuentra también trabajando en comunidades estigmatizadas, transformándolas en oportunidades para los jóvenes. Han sido comunidades donde antes tenías 15, 20 homicidios a causa de la pobreza, porque hay que decir que la violencia siempre tiene una causal y cuando haces el tema de los diagnósticos, las investigaciones en la zona, te das cuenta que han sido lugares donde los jóvenes no han tenido oportunidades. Con el financiamiento de los 91 millones de dólares destinados para la segunda fase del plan control territorial, aprobados por la nueva asamblea legislativa, se construirán más de 60 cubos ubicados en zonas estratégicas del país. Y te puedo mencionar algunos, por ejemplo, acá en San Salvador, estamos terminando el de la colonia Ibu, vamos a construir uno más en la zona de la colonia Dolores, que está en el distrito 5 de San Salvador, también en el municipio de Apopa se van a construir el de Valle del Sol, el de Valle Verde. Además, el director de reconstrucción del tejido social, quien se encuentra liderando estos proyectos en las comunidades, dijo que trabajarán de la mano con los alcaldes para continuar con las transformaciones a través de los cubos. Estamos trabajando en equipo y muy en conjunto, sus equipos territoriales se han puesto en función también para acompañar a la dirección de reconstrucción del tejido social y hemos logrado identificar esos terrenos que ya habíamos visto, pero también otros espacios que gracias a que ellos han puesto en función todo el gobierno local puedan ir avanzando al lado de nosotros. Bajo la dirección de la reconstrucción del tejido social, también se pretende apoyar a los jóvenes artistas, deportistas y otros talentos para el desarrollo de todo el país, esto a través del Plan Control Territorial. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. Abrego, Noticiero El Salvador.